Otros temas, igual de complicados, por cierto, nos acompaña en Estudios Avelino Villén, ustedes lo conocen, el fiscal supremo, para hablar del contexto político que estamos atravesando ahora tras la solicitud de asilo diplomático del expresidente Alan García, pero otros temas más, como también la situación del fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. ¿Cómo está? Muy buenos días. Buenos días, muchas gracias. Y gracias por acompañarnos. Le parece que arranquemos, ya que acabamos de ver al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri, con la situación que está atravesando él, de momento, para muchos, una especie de blindaje desde el Congreso de la República, debido a que se está considerando que hay que ser muy rigurosos con el calendario ahora en el Congreso. Entonces, este tema, que para muchos será prioritario, no, lo vamos a pasar a junio del 2019, porque está al final de esta lista de temas que había que revisar. Se ha criticado mucho, porque lo cierto es que debilita, una vez más, la institución, tras las denuncias que recaen sobre él, como integrante de esta organización criminal Los Cuellos Blancos del Puerto. La permanencia del doctor Gonzalo Chávarri debilita la lucha contra la corrupción. Y hay que recordar lo que testigos protegidos han brindado información a la Fiscalía, en el sentido de la voluntad del Partido Fuerza Popular de tener controlado al Ministerio Público a través del fiscal de la Nación. Y en las conversaciones, en el chat, la botica, corrobora esto. Y esta versión ha sido recogida por el juez Carguancho. Esto es, existe una voluntad política de parte de Fuerza Popular de que estas denuncias constitucionales no se vean. Y por eso que han puesto... No están dando de largas. Han inscribido una serie de argumentos y de pretextos para justificar que este asunto no entre en agenda. Cuando es un asunto de primer orden, de interés para el país, porque está relacionado al funcionamiento de una institución fundamental para el sistema de justicia, como es el Ministerio Público, que no puede seguir atravesando esta grave crisis que está padeciendo por el hecho de que varios de los integrantes de la Junta de Fiscales Supremos han sido cuestionados, porque según la tesis de la propia Fiscalía del Callao, varios de los integrantes estarían involucrados en esta organización, los Cuellos Blancos. Así es. Pero además hablemos del rol que está cumpliendo ahora mismo Gonzalo Pedro Chávarri como cabeza del Ministerio Público. Porque recordemos que hay investigaciones en curso, pero él estando como cabeza de esta institución, la verdad es que corre muchísimo riesgo por la información de la que él podría conocer y que se podría alterar también en el camino. El señor Pedro Chávarri ha declarado su voluntad de no retirarse del cargo y la única manera con la cual él podría dejar la cabeza del Ministerio Público es a través del Congreso de la República. Es decir, de momento estamos como en una especie de tiempo muerto. Claro, la situación está paralizada porque el Congreso no quiere ver. Porque el Congreso, sobre todo el Partido Fuerza Popular, considera al Ministerio Público como un botín. Y le conviene a los intereses de Fuerza Popular tener controlado a la cúpula del Ministerio Público. Es un interés político. Y eso no lo digo yo. Están en las propias conversaciones de Chalabotica, están las declaraciones de varios testigos y están las investigaciones que viene realizando el fiscal José Domingo Pérez. En tal sentido, lo único que se puede hacer acá es que el Congreso de la República agende de una vez por todas las denuncias constitucionales. Por otro lado, el Colegio de Abogados se pronuncie en un plazo razonable sobre las denuncias que conoce. Y finalmente, la Junta de Fiscales Supremos también tiene una obligación, una responsabilidad ante el país. En manos de ellos está tomar una decisión en el sentido de quitarle mayoría, porque son dos votos de personas involucradas en la red, más el voto del doctor Gonzalo Chávarri, hacen mayoría. En consecuencia, estamos viviendo una situación de crisis absoluta de parte de la Fiscalía, una crisis que se agrava todos los días. Claro, porque en relación al doctor Gonzalo Chávarri no se ha iniciado ninguna investigación, porque no se puede, porque tiene un blindaje por parte del Congreso. Esto tiene un procedimiento que seguirse ante la subcomisión de acusaciones constitucionales. Claro, es difícil explicar, porque la impresión de la ciudadanía es que no solamente Fuerza Popular lo estaría protegiendo, sino que además nadie quiere iniciar una denuncia contra él. Pero es importante explicar que todo esto tiene una ruta, ¿verdad? Mientras no se ha revisado su caso en el Congreso de la República, no se puede levantar ninguna denuncia. Pueden haber investigaciones paralelas. Hay investigaciones paralelas, de hecho, con las escuchas que se comenzaron a registrar a partir de organizaciones vinculadas con el narcotráfico, ¿verdad? Miren lo peligroso que comienza a ser esto cuando hablamos de organizaciones dedicadas al narcotráfico que dan finalmente con jueces y fiscales y que también involucran al fiscal de la Nación, Pedro Chávarri. Pero lo cierto es que no se puede hacer nada hasta que lo liberen. Es una especie de liberación a una serie de beneficios que tiene el fiscal de la Nación. Pero eso también revela la grave crisis que padece la sociedad en su conjunto, ¿no? En ninguna otra sociedad puede darse una situación como acá, donde funcionarios de primer nivel tienen graves cuestionamientos y sin embargo continúan, como si nada hubiera pasado, realizando su cargo supuestamente combatiendo el crimen y al delito, cuando tienen imputaciones muy graves y muy serias. Entonces, lo que ellos se aprovechan es que falta una reacción de parte de la opinión pública mayoritaria que rechaza esto, pero es un rechazo que solamente se expresa a través de una opinión, a través de una encuesta, a través de una interrogante, pero no existe una indignación colectiva que se exprese de manera masiva en manifestaciones y expresiones públicas de parte de la ciudadanía. Eso es lo que le falta. En todos los países de Latinoamérica donde ha actuado Odebrecht y ha ocurrido casos de corrupción similar al Perú, se han producido manifestaciones muy grandes, masivas, donde la gente está expresando su hartazgo a la corrupción. En el Perú ocurre algo igual. Yo voy a las universidades y veo los jóvenes que están muy molestos con esto. No solamente hay un descontexto, hay un activismo en realidad, pero parece que cualquier pronunciamiento ciudadano es insuficiente cuando quienes son los responsables de ir en favor de la justicia protegen más bien a las personas que están vinculadas con estos casos. Claramente, usted lo ha mencionado, muchas personas vinculadas a este caso, a estas investigaciones lo han mencionado, hay conflicto de intereses, entre integrantes de Fuerza Popular y el fiscal Pedro Chávarri, por eso quieren que se mantenga en el cargo. Pero no es el único caso que mantiene dividido a la ciudadanía. Ahora mismo estamos viendo el caso también que está enfrentando el expresidente Alan García, hay otra vez esta sensación de impunidad con respecto a las investigaciones que deben seguir las autoridades. Se ha presentado ya la carpeta oficial por parte del gobierno peruano, al gobierno de Uruguay, donde solamente hay un argumento. El argumento es el siguiente, el señor García está enfrentando investigaciones por delitos de corrupción, lavado de activos e enriquecimiento ilícito. En esta línea tiene que ir su valoración con respecto al asilo. Claro, a Uruguay le corresponde evaluar la naturaleza de los delitos que se le imputan al señor García. Ellos tomarán una decisión, pero es claro para todo el mundo y solamente en la mente del señor García está el hecho de que supuestamente es un perseguido político. Lo que pasa es que él ha tomado la decisión de buscar asilo diplomático en razón, entre otros elementos, a los siguientes. Uno, no tiene ahora el control de jueces y fiscales. Es la primera oportunidad en la cual él se tiene que enfrentar ante magistrados absolutamente independientes, que lo único que quieren es buscar la verdad. No es una persecución judicial contra él. Lo que están haciendo es una investigación sobre graves hechos de corrupción. Dos, el señor García no tiene control sobre las pruebas que mayoritariamente emergen y vienen de Brasil. O sea, él no tiene el control de impedir la llegada de pruebas. Tres, el señor García hoy día no tiene la capacidad de intimidación y no atemoriza a ningún testigo ni a alguna persona involucrada en los procesos. Puede darse en el futuro que alguno de los investigados diga la verdad. Y eso es lo que él tiene temor. Cuarto, él no tiene control sobre la prensa actualmente. Hay redes como Ojo Público, IDL Reporteros, Convoca, que dan información de primera mano. O sea, esa es la situación a la cual él lo ha determinado. Sobre todo la primera razón, el hecho de que no tiene ya un control y una sumisión de parte de fiscales y jueces que le aseguren un resultado exitoso. Ese es el problema. Y él pretende disfrazar una huida como asilo. Y esa es una burla al país. Lo cierto también es que solo se puede solicitar en esos términos el asilo al Uruguay por persecución política. Él no podía alegar, es decir, formalmente, no podía alegar que quería eludir a la justicia y que por eso estaba solicitando asilo. Yo he revisado detalladamente su carta de tres páginas donde quiere fundamentar y no hay una sola línea, ninguna explicación seria en qué consiste la persecución política de parte del señor Vizcarra hacia él. No hay una explicación. Entonces, ¿en qué se refugia? Que supuestos empleados de la Fiscalía, supuestos contactos de la Fiscalía, le habrían dicho de que lo iban a detener el lunes 19. Lo que ya lo compromete, por cierto, porque no cualquiera tiene allegados a una entidad que está siguiendo su juicio, que le pueda dar datos importantes, que lo pueda proteger de la justicia. Además, eso es absolutamente falso, porque la etapa de investigación es absolutamente independiente. Recién estamos en una investigación preliminar. Él hoy día puede salir a la calle y no le pasa nada. Sí, es que no tiene orden de... No tiene ninguna orden de... Entonces, ¿de qué perseguido hablamos si no tiene ninguna orden de privación de libertad? Claro, y además el impedimento de salida del país no es razón como para considerar persecución política. Me apunta mi productor que en estos momentos la delegación de los congresistas apristas que también han viajado al Uruguay encabezados por Javier Velázquez Quezken se están reuniendo con el expresidente José María Sanguinetti. Parte de la agenda que van a tener. Ellos han dicho en paralelo. Es interesante, además, escuchar al congresista Quezken cuando dice que ellos van a ir a fundamentar y a sustentar el asilo que están solicitando por persecución política. Eso demuestra aún más que no existe ninguna persecución, porque ellos pueden viajar a Uruguay a expresar su posición sin ninguna restricción y van a retornar y van a seguir difundiendo sus mentiras y pretendiendo engañar al pueblo uruguayo. Sin embargo, sí tiene un impacto mediático y político. Ah, por supuesto. No sabemos si los va a beneficiar. Tienen derecho a expresar su opinión, a reproducir y ventilar las mentiras porque el señor García sustenta su petición en puras mentiras, medias verdades y en falsedades absolutas. No hay ninguna sola línea en la cual él diga la verdad y pretende sorprender al pueblo uruguayo. El asilo es un instrumento jurídico en caso de que una persona es perseguida por sus ideas, por su pensamiento político. No por quien es investigado por delitos de corrupción. Esa es una burla al país. Bueno, de hecho, ya en cuestiones protocolares, esto es muy importante porque las situaciones entre cancillería se manejan de manera muy estricta y protocolar. No te puedes salir de una línea. De hecho, las comunicaciones se hacen de cancillería a cancillería y se tiene que evaluar específicamente lo que se está solicitando y lo que dice el acuerdo en función a eso. Y la Convención de Caracas, a la que hace referencia Alan García para solicitar el asilo, tiene una restricción muy importante. Que en caso esté siendo investigado por delitos comunes, esa persona no puede ser asilada. Alan García está inmerso en una investigación. ¿Qué dice la defensa de Alan García? Pero no es un proceso. Está iniciándose el proceso. Bueno, pero hay un precedente ahí que considerar. Peor aún, eso desvanece por completo la persecución política porque es una investigación incipiente y lo que está haciendo el señor García es pretender cortar esta investigación. Y además, en la hipótesis de que le concedan el asilo, se cae toda la lucha anticorrupción en el país porque el señor Toledo se va a refugiar en esa misma tesis. Se lo va a tomar como precedente. El señor Inostrosa también igual. Además, Uruguay, ya en dos casos anteriores, se ha pronunciado y ha aplicado el artículo 3 de la Convención de Caracas. Esa restricción. Claro. Lo ha aplicado en el caso del señor Boloña y si mal no recuerdo, en el caso del señor Bustamante, quienes también argumentaron persecución política. Entonces, eso se desvirtuó y Uruguay rechazó el asilo que habían planteado estos ex ministros del régimen de Alberto Fujimori. Es importante, además, recoger también las declaraciones del expresidente José Mujica. Ha dicho que si existen suficientes pruebas sobre actos de corrupción de García, el asilo no tiene sentido. Es una opinión importante dentro de esta investigación. Hay varios temas que evaluar aquí. Uruguay también es un país salpicado por la corrupción de Odebrecht y en ese sentido lo compromete porque habría conflicto de intereses. ¿Cómo ellos van a tomar una decisión de asilar a un exmandatario cuando ellos mismos están siguiendo el curso de esta investigación y podrían tener autoridades también que quieran protegerse en el mismo sentido? Pero acá lo importante es que Uruguay tenga en cuenta la respuesta del Perú. El Perú ha sido muy contundente y muy claro en señalar y ha hecho una cronología de todo esto. De los procesos. De los procesos. Además, la investigación contra el señor García se inició cuando el señor Vizcarra no estaba todavía como presidente. O sea, se inició antes. Entonces, ¿de qué persecución estamos hablando? O sea, esta investigación preliminar se inició antes de que el señor Vizcarra asuma como presidente de la República. Segundo punto. Los hechos que se le atribuyen al señor García son delitos comunes. Es una investigación que realiza la Fiscalía. La labor de investigación de una institución como el Ministerio Público no puede considerarse como persecución política. Tres, al recién haberse dictado impedimento a salida del país y estando recién en etapa de investigación preliminar no se puede dictar prisión preventiva. Lo dice la ley y lo ha señalado de manera contundente. Ahí se cae el argumento de que me habían dicho que ordenaban prisión preventiva hoy mismo en la noche. Mañana el señor García puede decir me han dicho que me quieren matar y entonces todos le vamos a creer. él cree que él puede modificar la realidad. Él puede decir que hoy día en estos momentos estamos a las 10 de la noche y todos le tenemos que creer. Y eso no es así y van a salir todas sus personas todas sus redes a defender esa tesis. Acá lo importante que jurídicamente se revise la Convención de Caracas de 1954 sobre todo el artículo 3 y en consecuencia el Estado Uruguayo tiene suficientes elementos de manera clara y contundente en determinar que los delitos que se le atribuyen no son delitos políticos sino comunes. El Estado peruano ha hecho referencia a este acuerdo anticorrupción de Naciones Unidas que tanto estamos mencionando porque este acuerdo compromete a los países de que los delitos por corrupción no sean considerados como un caso político. Exactamente. Eso es un presidente bien importante. Importante y Uruguay lo ha suscrito. Entonces eso ha hecho recordar el señor Vizcarra. La posición del Estado peruano es firme. Ha expresado también todo el recorrido del señor García que viajó de España a Lima para brindar su declaración cuando se enteró del pedido de impedimento de salida del país él se allanó se mostró de acuerdo él dijo que era un honor compartir con nosotros estos meses y que no ofrecía una falsa declaración y en la noche estaba refugiándose en la embajada de Uruguay o sea todo ese cúmulo de falsedades entiendo yo que Uruguay tiene que evaluar pero hay una hay una contradicción evidente ahí porque el solicitar el asilo no es quedarme en la residencia del embajador es irme al Uruguay o a otro país eso quiere decir que no tenía o que no lo tomaba con honor el hecho de que le soliciten quedarse en el país por un tiempo contemplado en esta orden de impedimento de salida él ya estaba trabajando era mentira porque tú no pides asilo para quedarte en la embajada tú pides asilo para irte del país lo que pasa es que el martes 13 llegó al Perú martes 13 tenía que ser llegó pruebas de Brasil que son importantes y que seguramente la fiscalía va a sopesar y de eso si tiene información él porque la fiscalía le ha notificado ahora me gustaría conocer su opinión con respecto al salvoconducto los más legalistas señalan que es la misma convención de Caracas la que obliga al país de la persona que está solicitando el asilante el que está solicitando el asilo en este caso al Uruguay en todo caso que obligaría al Perú a que otorgue el salvoconducto en caso se le brinde asilo no hay cabida de interpretaciones ahí es así legalista esto pero hay que seguir con pausa en primer lugar debemos conocer Uruguay si rechaza el asilo no necesita expresar fundamento pero si concede el asilo si tiene que expresar yo quisiera leer cómo el Estado Uruguayo nos va a explicar a nosotros que vivimos en una dictadura que no hay separación de poderes que hay una persecución política al señor García o sea tiene que fundamentar las razones por las cuales concede el asilo segundo punto es una decisión del Estado Uruguayo plantear el salvoconducto pero eso también tiene que ser motivado entonces ante esas tiene que haber dos disposiciones dos resoluciones de parte del Estado Uruguayo que tienen que ser motivo de análisis muy detallado y el Perú tiene que tomarse todo el tiempo porque la convención de Caracas no señala un plazo el artículo 12 no señala un plazo para la respuesta de parte del Perú tendríamos que analizar detalladamente porque si otorga de inmediato el salvoconducto el Estado peruano estaría reconociendo que no vivimos en democracia eso sería muy delicado y con eso se caería todo y nos olvidaríamos del caso Toledo de todos los procesos y todos los investigados por corrupción estarían van a afirmar lo mismo y eso es lo peligroso creo que el señor García no sé si habrá evaluado esa situación de que cómo es posible que habiendo tenido el honor de ser presidente del Perú en dos oportunidades nosotros lo elegimos cómo él rehuye ser transparente él está en la obligación más que cualquier otro ciudadano está obligado a ser transparente y someterse a la justicia y además que quedará a la historia al mismo nivel de otros expresidentes como Alejandro Toledo aquellos que buscan eludir a la justicia con lo que pueden con las herramientas que encontraron mientras estamos hablando aquí de Alan García queremos compartir también con nuestra audiencia estas fotografías que nos llegan desde el Uruguay cuando integrantes del Frente Amplio se están reuniendo con algunos integrantes del Parlamento sabemos la agenda porque la han compartido además que van a tener ellos están yendo a fundamentar el caso de Alan García a nivel jurídico es decir los procesos que se le están siguiendo ellos van a plantear delitos económicos ese es el término ya les estábamos ya les estábamos contando también más temprano que en paralelo los parlamentarios artistas se están reuniendo con el expresidente José María Sanguinetti son dos trabajos que se están haciendo en paralelo hablemos de lo que la sociedad civil también va a viajar también va a viajar sí representado como corresponde no conozco los detalles pero la sociedad civil va a expresar su voz y va a explicar los alcances de las investigaciones de carácter penal por delitos comunes que se le atribuyen al señor García acá la investigación hay que tener en cuenta no es contra determinadas personas la investigación es sobre los hechos sobre los hechos de corrupción de la empresa Odebrecht hablemos sobre eso en esa carta que el señor Alan García publica que no se la dirige al gobierno del Uruguay él dice más bien a la opinión pública pero ya algunos diplomáticos señalan que esto sería interferencia en el mismo convenio de la solicitud de asilo él no tendría por qué tener una participación pública y política pero vamos a dejarlo de lado el señor García argumenta que él fue eximido de toda responsabilidad con respecto a declaraciones que lo involucren en las coimas de Odebrecht y sobre ese tema hay una declaración importante la primera de Jorge Barata que señala que en el año 2006 solo apoyaron a un candidato ese candidato era Alan García además señala la cifra 200 mil dólares que saldría de la caja de operaciones estructuradas más conocida como la oficina de las coimas otra declaración importantísima Carlos Nostre quien era el responsable de las contrataciones declara también para la fiscalía peruana para los fiscales cuando viajan al Brasil que él puede dar cuenta de una coima de 24 millones de dólares 10 considerados algunos funcionarios cercanos a Alan García 14 cuyo destino no sabe pero que Jorge Barata puede dar información certera con respecto a si fue a caer eso a manos de Alan García o no bueno aunque el dinero todavía está ahí pero si el destinatario final era Alan García o no a partir de eso se ha solicitado una declaración ampliatoria a Jorge Barata sobre ese punto en específico es mentira que Odebrecht ha dicho que no le ha dado dinero a Alan García ha dicho hay una declaración pendiente en ese contexto si es que Alan García es asilado de Uruguay y viaja a Uruguay ¿podría solicitarse una extradición o ya no se puede hacer nada? si se puede plantear la investigación tiene que continuar y donde él se encuentre si es que la fiscalía obtiene mayores elementos de convicción nuevas pruebas puede plantear una extradición activa donde él se encuentre eso depende de cómo avance las investigaciones para enero está programada la declaración de Barata y sobre todo hay que tener en cuenta cuál va a ser la estrategia de la fiscalía con la finalidad de conocer el destino de los otros 10 millones de dólares que no se conoce a dónde fue a parar en este tema del tren eléctrico comenzamos con 8 millones creo de dólares de Coima después subió a 10 y cuando declara Mestre se incrementa a 24 millones de dólares en el caso del tren eléctrico es la Coima más grande que ha pagado Odebrecht en todo el Perú en todos los actos de corrupción hasta hoy día y ese es el caso de la energía en la línea 1 del metro del y supera inclusive la de Toledo la de Toledo es de 20 millones de dólares entonces acá estamos hablando de 24 este interrogatorio es crucial y fundamental para conocer no solamente no buscando incriminar a una persona sino básicamente conocer toda la verdad eso es lo que se pretende impedir por parte de una estrategia que se está ejecutando con la finalidad de entorpecer la labor que realizan los fiscales hay otro tema pendiente que se verá el 6 de diciembre falta poco es la elección del nuevo presidente el señor Prado Salarrea ahora ha asumido el cargo de momentos y mayores cuestionamientos pero lo cierto es que al interior de la Corte Suprema hay personalidades que están siendo cuestionadas pero son quienes además estarían a cargo de esta institución tan importante ¿cómo evalúa usted la situación en este momento del Poder Judicial y la que va a enfrentar además a partir del 6 de diciembre? Yo espero que los integrantes de la Sala Plena evalúen la posibilidad de que el doctor Prado Saldarrera pueda continuar como presidente del Poder Judicial es un juez comprometido con la reforma es un juez honesto a quien se le ha visto en estos últimos meses liderar un esfuerzo de parte de los jueces con la finalidad de dar un nuevo mensaje a la ciudadanía la labor del Poder Judicial ha mejorado sustancialmente tiene muchos defectos muchos errores como usted ha señalado en la nota anterior pero por lo que no se puede negar es que Prado Saldarrera es un juez comprometido con una reforma integral del Poder Judicial es una persona que tiene ese compromiso y en consecuencia yo creo que los jueces tienen que evaluar porque no existe ningún impedimento es una interpretación de la norma que impediría que él pueda postular la posibilidad así es él solamente está concluyendo el periodo del doctor Duberlí no tiene un periodo no ha sido elegido para un periodo completo y en consecuencia no tiene impedimento en la ley orgánica para poder ser candidato hay un grupo de jueces que están respaldando su postulación y espero que esto sea acogido mayoritariamente ¿de qué depende básicamente? ¿de qué tipo de tecnicismo? la decisión soberana y el voto de los magistrados depende de eso porque no hay una norma que prohíba que él sea candidato pero hay algunos que dicen no no puede no puede haber reelección pero es que él no ha sido elegido para un periodo completo él está completando nada más el periodo del doctor Duberlí quien renunció es como una especie de encargatura exacto encargatura para culminar y entonces es esa interpretación muy fina ahí hay un debate muy marcado pero en esa interpretación muy fina habrán otros también que quieran llegar al cargo hay tres candidatos más entiendo yo pero como ciudadano como abogado yo respaldo al doctor Prado bueno vamos a ver qué pasa falta poco en realidad ya casi nada 6 de diciembre está la vuelta de la esquina así que vamos a estar pendientes de ello seguramente tomaremos también su opinión al respecto muchas gracias por haber estado con nosotros que tenga un gran día son las 8 con 49 vamos a hacer una pausa regresamos con los deportes claro que sí bueno por cierto tú lo has mencionado también uno de los principales promotores finalmente para que se dé este proyecto para hacernos una idea de la logística que hay que atender la implementación será dividida en tres etapas una normativa otra de transferencia y fusión porque habrá entidades que se van a unir la ATU es decir la Autoridad Autónoma de Transporte como Pro Transporte la Autoridad Autónoma del Tren Eléctrico y las gerencias de transporte de Lima y Callao la última etapa ya es de operación las estimaciones de 5 a 7 años se está dando un máximo de 90 días a partir de la instalación del consejo directivo para poder hacer otro gran trabajo logístico la transferencia de acervo documentario bienes muebles inmuebles pasivos obligaciones contratos y personal vinculado al ejercicio de la función de transporte evidentemente porque ahora todo se va a unir en una sola entidad que es la Autoridad Autónoma de Transporte por ello estas estimaciones que consultamos que tienen que ser muy realistas que son de 5 a 7 años porque esto no se va a hacer de un día para otro otros temas que se han visto ayer en el Congreso de la República tiene relación con los taxis por aplicativo una revisión que ya viene desde por cierto desde otros países donde poco a poco se ha ido regulando precisamente la operación de estos taxis hoy nos acompaña Quisólogo Cáceres quien es presidente que cumplen 24 años 24 añazos por cierto trabajando en una serie de propuestas en bien de la ciudadanía esta es una de ellas porque primero que nos brinda seguridad y segundo que formaliza la operación de estos taxis también como están muy buenos días muy buenos días Carina gracias por el saludo lo que ha ocurrido es que cuando empezaron a funcionar este sistema novedoso de taxis por aplicativo ellos no asumían ningún tipo de responsabilidad los usuarios del servicio podían tener algún tipo de problema dificultad y bueno ellos se exoneraban de cualquier responsabilidad diciendo somos un intermediario esa era la palabra que utilizaban intermediario entre el consumidor y entre el chofer pero si hay algún problema entre el usuario y el chofer es cosa de ellos yo estoy al margen entonces ¿cómo ha cambiado eso? ha cambiado radicalmente primero porque ahora son estas empresas están adscritas al Ministerio de Transportes y Comunicaciones que es la entidad que los va a fiscalizar en segundo lugar se está creando un registro en el cual todas las empresas que prestan este servicio tecnológico van a tener que registrarse y así mismo van a tener que inscribir a todos los choferes que prestan el servicio a todos los operadores esta información del registro que se va a implementar dentro de 120 días va a ser compartida con el Ministerio de Transportes y Comunicaciones y va a ser compartida con el Ministerio del Interior y yo ¿por qué? por el tema de seguridad porque como tú recordarás el auge de este sistema se dio precisamente por la situación de inseguridad ciudadana que estamos viviendo la gente estaba dispuesta a pagar un poquito más de dinero con tal de tener un servicio de calidad y un servicio más seguro y claro exacto porque uno de los beneficios para el usuario era que tenías la identificación del chofer pero no solamente la identificación también la ruta así es entonces eso era una seguridad pero lo que también ocurrió en el camino del empleo de estos taxis por aplicativo son denuncias por acoso e incluso por violación y en ese sentido no había una sede física de esta firma donde acudir donde presentar tu reclamo a exigir más información de ese conductor pero además donde presentar un reclamo y por otro lado efectivamente las empresas no se hacían responsables ahora se está empleando un término que es solidariamente responsable claro ¿qué significa solidariamente responsable? la solidaridad significa que ambas partes son responsables por lo que sucede sea la empresa con el conductor o sea ambos pueden ser objeto de un tipo de denuncia demanda o lo que fuere la solidaridad implica eso en el derecho pero el punto es que la seguridad que estamos mencionando y que fue la razón primordial para que este sistema tenga auge como tú dices por todos estos casos fue dejada de lado y los consumidores que reclamaban no tenían la posibilidad de hacer valer su derecho hicimos una investigación con aspecto en la cual se determinó si tenían libro de reclamaciones virtual porque el reglamento del libro de reclamaciones se establece en relación a los proveedores de servicios virtuales como los taxis que tienen que tener un libro de reclamaciones virtual por ejemplo tú has visto que Amazon y demás te venden de manera virtual y si tú tienes algún reclamo lo puedes hacer y hay un montón de proveedores que se están popularizando en los últimos años cada vez en mayor número ofreciendo servicios virtuales entonces el hecho de que te ofrezcan un servicio virtual no quiere decir que sencillamente tú seas un intermediario entre comillas y no tengas ningún tipo de responsabilidad frente al consumidor por eso esta norma era necesaria ahora este registro se va a crear y se está dando un plazo de 120 días esta ley que crea esta norma va a tener un reglamento que se da en 90 días y en el reglamento se va a determinar cuáles son los derechos y obligaciones los derechos y normas de seguridad del consumidor se va a establecer de manera clara lo que todos sabemos que la base de datos con la información sobre el consumidor no puede ser comercializada ni puede ser destinada a otro fin se va a ver el tema de las infracciones y sanciones cómo se van a manejar por parte de las autoridades yo imagino que ahora que se ha aprobado la ATU también se va a tener que tener en cuenta esta nueva normativa al momento de hacer el reglamento ahora el otro gran tema era el SOAT no porque al no ser estos vehículos inscritos dentro de un sistema de taxis formales tampoco no es que no se les exigía ellos mismos se eximean de no contar con un SOAT no se les exigía revisión técnica tampoco exacto pero eso es el colmo el colmo están fuera de la formalidad absolutamente fíjate tú que ahora en esta norma se ha tenido que establecer que las unidades van a tener que cumplir entre otros requisitos que mencionas el tema de acreditar la revisión técnica y también van a tener que acreditarse estándares de calidad mínimo antigua de los carros etcétera porque tú recordarás de que al inicio los taxis que te venían a recoger eran unidades nuevas bonitas brillantes etcétera pero en tiempos recientes la calidad de las unidades ha ido decreciendo y ahora llegan carcochitas o sea tú estás pidiendo un taxi por aplicativo y esperas una unidad con aire acondicionado un chofer que te trate de manera respetuosa pero puede ser una unidad vieja pero no tiene que estar en mal estado claro pero es que allí tienes el tema pues no son objeto de revisión por parte de la empresa que presta el servicio de taxi por aplicativo o sea todo se reduce a declaraciones del chofer el chofer declara yo soy chofer esta es mi foto esta es mi brevete te lo tiene que mostrar físicamente en algún establecimiento no el chofer declara esta es mi unidad esta es la que voy a conducir se inspecciona la unidad por parte de la empresa no entonces es absolutamente la ley de la selva y con respecto al SOAT tiene que tenerlo porque eso y eso ya es un mandato pero es un mandato que trasciende la ley este es un sistema de seguro obligatorio ninguna persona que esté conduciendo un vehículo puede conducir un vehículo que no tenga SOAT estás infringiendo la ley más allá de las nuevas normas que se están expidiendo pero tienes que tener un SOAT en todo caso las características de este SOAT te repito van a ser manifestadas en el reglamento que se va a expedir en 90 días la exhortación ¿cuál es? que en el Perú Karina estamos llenos de leyes que te dicen esto se reglamentará como acaba de decir Lucho Quispe se reglamenta en 90 días se reglamentará en 120 días y pasan 3 años 4 años 5 años y los reglamentos no salen entonces la situación de alegría que están viviendo los usuarios frente a estas normas que se están publicando si no hay un reglamento pues van a tener los empresarios el argumento perfecto para no hacer valer lo que dice la norma porque el reglamento no salió entonces acá la exhortación es al Congreso de la República que empieza a llevar la cuenta a partir de que el momento de que las leyes que está expidiendo se publiquen empieza a contar los días un día, dos días hasta llegar al día 120 y si no sale el reglamento dentro del plazo de establecimiento en la ley hay un desacato por parte del Poder Ejecutivo al Congreso y en tal caso se le podría decir al Procurador Público del Congreso que denuncie a los ministerios que no cumplen con expididas las normas y en ese mismo sentido las empresas no tendrían la obligación de inscribirse y deberían les damos el argumento perfecto ni al MTC ni al Mininta exacto ese es el gran problema las empresas tienen el argumento perfecto como en muchos otros temas como el etiquetado de transgénicos el Código del Consumidor dice en su artículo 37 que todo alimento con contenido transgénico debe informar la etiqueta cuando no sale el reglamento han pasado como 4 años 5 años 8 años y el reglamento de etiquetado de transgénicos no salió y en consecuencia todos nosotros estamos comiendo transgénicos sin saberlo pregunta solidaria con el bolsillo que la hacen a través de las redes sociales ¿esto podría llevar a un incremento de las tarifas de estas empresas de taxis? no necesariamente no ameritaría fíjate tú que siempre ese es un argumento que esgrime los empresarios cuando se da algún tipo de regulación las tarifas van a subir nosotros nos preocupamos por el usuario si se pone esta regulación en marcha las tarifas subirán y entonces los consumidores pagarán más van a tener que pagar impuestos de hecho bueno una empresa que realiza actividades comerciales tiene que tributar como lo hago yo como lo haces tú todos pagamos impuestos o sea eso es lo normal pero con esta modalidad de que no había legislación al respecto con esta modalidad de que ellos se consideraban intermediarios bueno pues estaban viviendo un limbo jurídico maravilloso de naciones inimputables impolutos podía pasar lo que fuera al interior de las unidades y no había responsabilidad alguna y eso es inadmisible en cualquier sociedad civilizada los taxistas formales a las cuales les pides un montón de requisitos cursos de capacitación tarjetas especiales etcétera y pintura en los vehículos tenían todo el derecho de protestar o sea se sentían ellos que había acá una suerte de competencia desleal bueno esto ha venido sucediendo en varios países en realidad España por ejemplo en los cuales al final las autoridades han determinado que los taxis por aplicativo también tienen que estar sujetos a algún tipo de regulación o sea esto es lo normal o sea no tenemos por qué preocuparnos si no tenemos por qué creer que las tarifas van a subir que el servicio va a escasear que va a desaparecer no la regulación es importante si por medio está la seguridad de los consumidores y además promueve la sana competencia hay pronunciamientos por parte de Cabify y de Easy Taxi son dos de los primeros que se han pronunciado en favor de este proyecto por cierto además apoyando el hecho de que va a ser un servicio más seguro para ellos porque ellos también se ven perjudicados en cuanto a su imagen en cuanto a quienes están finalmente contratando entre comillas para ellos y para el usuario hay otros temas en agenda que también ha revisado ASPEC están proponiendo ustedes una ley que desde las municipalidades promueva los derechos del consumidor esto va a ser sumamente importante ese es un tema que se viene trabajando ya hace 6, 7 años por lo menos y finalmente cuando menos lo esperaba el Congreso nos dio esta buena noticia anteayer ha aprobado el Congreso la ley que establece la municipalización de la defensa del consumidor es una excelente noticia ¿por qué la municipalización es importante? porque la municipalidad es la autoridad que está más cercana a la población cuando yo tengo un problema en el distrito de San Miguel Miraflores, Breña donde yo digo la municipalidad de mi distrito me queda mil veces más cerca que irme al INECOPI por ejemplo entonces yo voy y la municipalidad ¿qué va a hacer? va a desarrollar un sistema una infraestructura y va a contar con personal para informar para orientar para educar para fiscalizar en temas de salubridad para implementar el arbitraje de consumo que va a descongestionar la carga del INECOPI etcétera todo esto es un tema que durante años estuvo durmiendo el sueño de los justos en el Congreso y no entendemos por qué había oposición por eso ha sido una excelente noticia que esta semana tengamos la norma que crea la ATU que crea la regulación de los taxis por el aplicativo y la municipalización de la municipalidad ahora a mí lo que me preocupa es que se está estableciendo se está sujetando que las implementaciones de lo que es la municipalización se sujete a que el INECOPI dé una especie de acreditación a cada municipalidad y eso sí me preocupa porque de repente eso se puede volver en cuello de botella y hay alcaldes que van a asumir el próximo año y de repente han escuchado esta noticia y dicen que genial entonces mira tú que has trabajado en el INECOPI mira tú que has trabajado en ASPEC mira tú que enseñas derecho al consumidor mira tú ayúdame a montar mi oficina pero a pesar de que tú tengas personal con experiencia de repente ese personal va a tener que ser sometido a una evaluación por parte del INECOPI entonces también ahí hay que tener cuidado pero lo cierto es que sí se va a requerir de una capacitación porque se les está facultando para una serie de servicios a las que hasta ahora no atendía básicamente orientación Karina o sea básicamente orientación y decirle al consumidor por ejemplo si tú tienes un problema puedes hacer esto y esto y esto que es lo que hacen las asociaciones de consumidores todo el tiempo quien resuelve finalmente cuando hay un reclamo de consumo es el INECOPI o sea no hay una entidad que tenga esa prerrogativa absolutamente el INECOPI entonces si el consumidor puede resolver de buenas a primeras con el bodeguero de la esquina en el litigio que tiene oye ¿por qué te portaste mal si es tu casero de toda la vida ok ahí quedó no llega el INECOPI oye llenaste el libro de reclamaciones o estuviste a punto de llenarlo pero ¿para qué llenarlo si pueden llegar a un buen entendimiento? entonces la municipalidad por la cercanía que tiene con la población puede hacer muchísimas cosas entonces pero por ejemplo en temas de hablemos restaurantes centros comerciales ferias en fin que son las digamos las quejas de las que uno más puede ir a acudir a INECOPI allí el tema menciona restaurantes por ejemplo tú sabes que las municipalidades tienen competencia para vigilar los restaurantes que funcionan en la jurisdicción las municipalidades tienen competencia para vigilar por la inocuidad los alimentos que se comercializan en sus zonas pero ¿cuál es el gran problema? que para determinar qué tan inocuo no es un alimento necesitas no solo inspectores sino laboratorios y las municipalidades se caracterizan por no tener profesionales que estén capacitados en todo lo que es inocuidad alimentaria y mucho menos por contar con laboratorios y en la norma que es lo que quería comentarte se establece eso la fiscalización en temas como los que tú estás mencionando en este momento entonces eso ya incluso trasciende al INECOPI sino acá se trata de que se dote a las municipalidades y que las municipalidades se preocupen por ello de tener esta infraestructura cuando se hacen operativos por ejemplo seguramente que tú has visto los operativos que sacan a veces en el programa en el programa comunical aquí en el cuarto de poder se hacen operativos a los chifas por ejemplo normalmente va el personal a la municipal y muchas veces se ve a su costadito una persona de vigesa que es la Dirección General de Salud Ambiental ¿por qué? porque la vigesa sí tiene laboratorio entonces si hay alguna muestra que tomar y determinar su grado de toxicidad es la vigesa la que te presta asesoría porque es la entidad especializada en inocuidad entonces cuando la ley se pone que por ejemplo en materia de protección al consumidor se va a delegar la competencia para fiscalizar estas cosas lo que se tendría que pensar es que el Ministerio de Salud del cual depende de IGESA tendría que intervenir aquí para que esas fiscalizaciones tengan el conocimiento técnico debido eso ya no es tanto una cosa jurídica sino de especialización ese es el término bueno conoceremos más en todo caso enhorabuena porque aquí también se va a descargar toda la información y todas las quejas y los reclamos que llega al Indecopi exacto y entonces ¿qué le va a pasar al Indecopi? hay temas que sí podrían ser resueltos en la municipalidad exacto menos los de la municipalidad claro porque hay mucha queja del vecino contra los servicios que ofrecen las municipalidades y bueno sería ahí habría como una especie de conflicto de interés que ellos mismos tengan que resolver lo que pasa es que en materia de protección al consumidor el código del consumidor se refiere básicamente a la relación entre consumidor y empresa privada la municipalidad es una dependencia de carácter gubernamental eso sí va a tener que ir eso sí pero el Indecopi hace un trabajo en relación a la municipalidad es eliminando barreras burocráticas y demás nuevamente hay un reglamento pendiente acá establece que el reglamento se va a tener que dar en 120 días calendario así como los otros dos se dan en 90 en la ATU y en el tema de taxis por aplicativo en este caso se da 120 días de plazo para que se despide el reglamento nuevamente la invocación para que por favor el reglamento salga a tiempo porque los vecinos para que cumplan con el calendario exactamente o sea hay que poner una especie de contómetro que ya faltan faltan 110 días 109 días para que estas normas se cumplen porque uno uno se siente engañado se dan normas fíjate el caso de los octógonos en el etiquetado de los alimentos envasados por ejemplo el reglamento demoró 4 años en salir el reglamento de la ley de inversión saludable y solo salió por el escándalo de las leches había conflicto de intereses hay que decirlo con todas sus palabras eso fue lo que encarpetó el proyecto ahora se descubrió lo que era un secreto a voces y quedó en evidencia que había presiones políticas al más alto nivel para que el etiquetado octogonal que es muy claro y acaba de salir un reporte en Chile ha reducido los niveles de consumo de comida chatarra y por ende los niveles de sobrepeso infantil entonces ese es el tema que tiene que ganar Perú en el que estamos viendo una crisis de enfermedades no transmisibles para despedirnos el teléfono de Aspec hay que recordarlo siempre 448-5000 repito 448-5000 es facilito pero más fácil todavía ingresen a nuestras redes sociales estamos como Aspec en Facebook en Instagram y en Twitter estamos en todas las plataformas así que escríbanos y si tienen un reclamo que hacer y no quieren que los demás lo conozcan fácil los escriben de manera anónima y nosotros investigamos pero si les pido de que si tienen pruebas las adjunten porque es un poco a veces los reclamos de los usuarios dicen me han pasado la voz que en un colegio tal hay un cobro indebido hay que ser serios con las denuncias claro si tienen un cobro indebido adjuntenos pues el recibo el documento en el que se está haciendo el cobro etc. para nosotros poder investigar y denunciar muy bien felicidades nuevamente gracias 24 años a ustedes a todos quienes están involucrados en el trabajo que están realizando Aspec son las 8 con 12 hacemos una pausa regresamos con más